Salve Youtube, en esta ocasión estamos jugando Killing Floor 1, los nuevos títulos que pensaba traer para el canal el cual está bastante interesante y bastante divertido así que nada, pues vamos a jugarlo, en esta ocasión me traje a un personaje que lleva un Winchester 1900 y algo, no recuerdo la fecha específica en cual fue hecha esta arma pero bueno, al fin de cuentas es una de las armas más feriadas de este juego pero hasta el punto de que te destroza las piernas así que bueno, vamos a tratar de conseguir la mayor cantidad de muertes y venga, vean como destrozo lo que me gusta de esto es que tiene cámara lenta como FIAR para las personas que no conocen FIAR es un juego muy divertido e interesante se lo recomiendo bastante, incluso ya sorteé un FIAR que fue el FIAR 2 espero a la persona le esté gustando y nada, vamos a mejorar las cosas aquí bueno, la temática principal de este juego en este caso es sobrevivir oleadas si, yo en este caso tengo que sobrevivir a 7 oleadas que puse creo que son las máximas o no, no sé las cuales cada vez voy incrementando el número de zombies que me va a ir saliendo y la dificultad que van a tener estos zombies la dificultad que voy a tener yo para matarlos porque van a salir cada vez más fuertes y que van a violar bien duro imagínense, es como que yo manco y estos violando duro no, pues no, eso no se aplica señores eso es antiético a ver, ahora me bajo de aquí porque si me quedo en esta zona las piernas me van a quedar temblando la, 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 la nos bajamos, nos bajamos, nos bajamos mira, ahí vi un zombie, ah no, no es un zombie yo estoy tonto, que es diferente la, 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 la ¿por dónde estaba? ah, mira esta zona ¿eso es sangre? ah, what the fuck, eso no lo había visto que asco ah, que asco sangre en mi vida real yo si veo sangre es como que, ah, medio vomito bueno, si es mía, pues no pero si veo a alguien que ahí está medio muriendo de, de sangrado o algo, veo algún video relacionado con eso porque alguno de mis amigos a veces pone esas cosas y yo, ah, estás loco quítame eso que quiero comer a ver, vamos a violar gente una pa' ti otra pa' ti y me los llevo así de fácil y sencillo bueno, vamos por este lado les recomiendo que nunca hagan eso de que se vayan para una zona donde hay doble entrada de, de zombies porque, ay, se van a morir bien fácil y se los digo, ay por ejemplo, ahí yo, ya, ya me estoy medio muriendo ay, quítate ay, quítense, quítense, quítense porquería ay, ay, ay déjame quito ay, 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 ay ánimo eso es lo que les dije tengan mucho cuidado de entrar por esas zonas porque si no siempre van a eh, llegar los zombies y los van a destrozar diez veces y eso, créanme que no es nada chido porque cuando estás en las últimas oleadas te llegan de muchos y es como de que no sean montoneros poquito a poquito jajaj la, 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 la si, pues me agarraban a golpes esperabas tú eres un robot en que, pues en que me lo gasto soy, me da, ay dios me da bien poquito de dinero y quieres que me lo gaste no, no me da diecisiete ay y en la oleada dos es como de que esta tipa me quiere ver muerto sí o sí eso es seguro la, 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 la a ver, vamos a ver qué es esto ay, no puedo ver ya ves hasta el personaje dice que esto es asqueroso guácala de perro mira que será esa H H de eh H de qué cosa de Hermes o H no, sé que era Hermes es como de que es para gente rica jajaja a ver la, 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 la qué es eso esos rotores se imagina que eso es lo que debe dar oxígeno a la a esta como instalación subterránea y llena de sangre no creo que que esta zona huela muy bien me imagino que ha de ser un olor como a panteón pero donde están todos los cadáveres de fuera o sea como la peste negra en la edad media en la edad media exactamente igual me imagino que ha de oler yo no sé como olía porque no, no he vivido tanto tiempo jajaja pero aún así me imagino que ha de oler feo y los zombies y los zombies que ya quiero agarrarme a balazos bueno no ellos no me pueden dar balazos pero si me pueden dar machetazos que eso es peor ánimo y fallo y fallo vamos a recargar que si no me quedo sin munición y me muero a su casa estos son los únicos bichos que no puedo matar bien que me cuesta bastante o mejor he hecho mucho por eso precisamente porque saltan los desgraciados vámonos más vale que ya en aquí corrió que aquí se murió vámonos por otro ay no vámonos más vale que ya en aquí corrió que ahí se murió vámonos zombie fuera zombie fuera otro zombie fuera no sé que me pasa ayer es como que estaba jugando demasiado bien los zombies me hacían los mandados diez veces seguidas y es como que nunca me mataban bueno si una vez me mataron pero ya en el último set que es en el set 7 en el que les comento que está un poquito complicado hacer buenas muertes en una pieza pero si estoy temblando como en una pieza eso le llaman este no sé qué calibre estoy usando se lo sé que es la winchester me imagino que usa calibres de una subametralladora me imagino que si debe usar ese tipo de calibres pero el simple hecho de que el daño que hace es superior a la M5 que hay en el juego que es subautomática no puedo agarrar disparándome como maldito loco porque el juego me dice no eso no se hace bueno nos compramos unas cuantas armitas más una doble doble vereta de 9 milímetros venga trae 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 el problema es que estas no son muy certeras la única arma que es muy buena de secundaria es una creo que es la 5.5 5.5 algo así no calibre 0.5 la cual de una sola bala te termina dejando la vida destrozada así como que ah mira esto que es ah no le puedo pegar el vasito ah si puedo pegar el vasito yupi tiro al blanco ah nene la 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 mejor vámonos que si no luego si me matan por andar jugándole al tonto y empezar las oleadas y yo estoy en un lugar encerrado bien me voy a morir me voy a morir lo primero que digo lo primero que me sale porque tengo que ser tan tan certero en ese aspecto quítate maldito zombie buen comienzo si claro claro buen comienzo buen comienzo ay ay vámonos 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 de aquí pariente tengo miedo no no sean puñetas déjenme correr es lo que les comento odio eso odio que haya tantos zombies y estas balas nada más como tienen siete es como que me están destrozando la vida aquí estoy encerrado ya me la ya me morí seguro el tipo de estoy bien enojado vente ahora si te reviento viene con ese ánimo ah bueno yo estoy en una zona más segura nada más lo único que tengo que hacer es bajar sin que me maten la 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 recarga 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 ánimo si mira si mira ánenle le roventé el brazo por puñetas porque deben matar ánen no ay ay vamos adiós es muy estresante por el simple hecho de que la tipa me quiere pegar y más los que se hacen invisibles hay un personaje que es el último que es el es el boss el cual se hace invisible te lanza misiles tiene la minigun y es como de que mira mira muy muy parejo no me parece eso si de por si el tipo que tiene la maldita como sierra no sé que sea me está dejando la vida muy mal ahora imagínense cuando me llega el último tú no grites que me dejas sordo también disculpen si no he subido mucho contenido en estos dos días pero es que estaba un poquito ocupado he estado bastante ocupado mejor dicho por la escuela imagínense he tenido que hacer una página web para mi para mi escuela bueno no para la escuela en general sino para mi clase y es como de que ay dios y como la tuve que adaptar a todos los dispositivos sean tablets o tablet computadora pues si es como que es un poquito estresante y cansado y pues no no tuve tanto tiempo también he tenido que prepararme exámenes de economía y es como que ay mejor me pongo a vender tamales debe ser igual de remunerado y tú no te enojes ve el tipo se enoja no para que te enoja muchacho la 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 le va a dar bilis ajá los mato con los ojos cerrados si porque ya estoy muerto pues en que me lo gasto no hay en que ah mira nos compramos esta arma ay esta no se que sea esta pero no las he probado por el momento mejor voy a probar esta ahorita van a ver la cantidad de daño de daño que hace que no es nada normal incluso nada la voy sacando vean el retroceso que da esta arma con un solo disparo imagínense la muñeca yo ya la tendría quebrada si disparo una de estas podría disparar una 9 milímetros o una 22 pero esta ni de chiste la disparo porque siento que me quebraría la muñeca al primero o segundo disparo dirían no esta no las uso señor o me rompo la cara tal vez de que se me va el retroceso tan fuerte que ni siquiera la agarro con fuerza y ya tengo la cara medio abierta donde disparo entre ceja y ceja vamos a usar las otras armas a ver peao 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 mejor no gasto balas porque si no los zombies me van a matar aquí deberá haber algún arma siempre hay un arma de este lado o chaleco o munición o no se pero siempre hay algo aquí en lo que yo puedo utilizar que asco nunca hagan eso de quedarse en una zona te sientes como John Wayne quien es me suena el nombre de John Wayne pero no se quien sea aunque hayan unos cuantos ay venga a mi no me matas papu bueno si me matas pero con tranquilidad no por favor ánimo ánimo lo mato esos son los que odio los que son ah que te quita ay 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 no me peguen no me peguen relájense soy soy amigo soy amigo soy amigo a su enemigo y por ende soy su su compatriota ay no me lances esas porquerías tú quítate es que odio el tipo de la sierra quítate bueno ni modo voy a tener que lanzar granada cómetela toda ay me quedé sin munición bueno no importa es más es hora de sacar la secundaria lo que les dije ven esta arma te destroza porque te destroza a ver vamos a ver la que ya ven muertos por eso hay incluso doble arma de esta quítate maldito loco muerto ajá cuando me aquí te puedes comprar una doble de esta cuando tienes eso es como que ya tienes el juego absolutamente ganado excepto que lo tengas en hard o así muy difícil que digas ay esto no se pasa si vámonos a recuperarnos un poquito la vida y a comprarnos dos que tres cosas espero llegar me doy un minuto para llegar y todavía tengo que venir a esta zona porque si me quedo en las zonas cerradas como ya vieron la vida ya la tengo perdida si o si y si aquí es donde crece aquí nacen los muchachones nos compramos nos compramos nos compramos ya no tengo dinero vale ya me morí ni modo como dice el dicho a ver quien se muere primero no se si compran no no me la compro porque esa arma es de un personaje es como si fueran 9 milímetros y pues no me servía de mucho yo ocupo armas como estas que si destrozan para poder digamos que ganar la batalla para team fight processing ah procesando imagino que es procesando si no pues estoy bien animal y no se hablar inglés espero no equivocarme la 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 pues apágala no estoy diciendo que no anene anene porque no puedo destruir las cámaras será chido si dejar esa física de destruirlas yo será feliz yo será feliz la 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 vamos a ver si aquellas cajitas me dan dinerito jejeje 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 listo ya me parezco un niño chiquito jugando pero es que si es como que quiero jugar a eso ay que tonto no recargué se me olvidó venga inicia la team fight y a mi olvidándose me recargaron las armas anene a su casa a su que tonto y no le da de ninguno ánimo 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 será chido si esto me dejaran ponerle mira hay un arma aquí que si te dejan ponerle mira no recuerdo cual es pero esa es la que compras para el personaje que es la que sigue de esta y pues si te dejan ponerle y destrozaga el problema es que la mira creo que es de dos puntos y algo o si dos puntos y algo y es como de que estás apuntando aquí y pues ya estás viendo no sé las moléculas que existen en esa zona y tú de ay mira pues yo para que quiero ver eso venga esos son los únicos que necesito matar lo más pronto posible porque son los que más daño me hacen ya que digamos que mi precisión en ese sentido es muy mala ahorita voy a sacar la 9 ay ya la 0 la .5 para destrozar ese tipo ay quítate quítate asaltitos quítate ay 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 no te enojes no te enojes porque la gente se enoja aquí no conserven la calma tú déjame dispararte ah en el desgraciado como te odio también a te odio a todos odio la 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 el tipo bien bajo de vida y yo ni siquiera lo curo seguro aguanta seguro sobrevive uno para ti otro para ti ya cómetelo ay estos son los que odio porque me dejan bien ciego y no sé a que le estoy disparando por si no sé a que le estoy disparando la 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 y como pues bueno la temática de este juego como ven está bastante interesante lo voy a estar subiendo toda esta semana tú ya mataste desgraciado nene cuál es para dónde para dónde ya ya vi si supo que lo mató más no supo por qué lo mató bueno si supo por qué porque me está hostigando y cuando alguien me hostiga yo le agarro balazos no se crean en un juego no es una vida real en la vida real creo que soy más más controlado que eso o eso espero si no es como que ay dios qué pena me daría qué rabia yo de ay qué rabia bien ahora vamos a quedarnos en esta zona agarrarnos a disparo aquí va a ser más complejo porque es más pequeña la zona y pues por ende me van a querer matar todos esto es lo que le digo que me puedo comprar pero nada para qué a ver vámonos a esto ah ya me puedo comprar esto perfecto ahora les vamos a enseñar lo que es violar gente y sin que ellos se den cuenta a ver qué otra cosa nos podemos comprar esto no sé qué sea pero pues se ve bonito así que pero bueno no me lo compro a ver eso qué será a ver hay que comprar nomás por por las dudas ah mira amigo puedo ponerle un C4 a alguien ¿por qué no? ahorita se lo pongo el C4 a alguien estoy re loco la 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 esta la ponen como arma primaria porque el daño que hace hay no es nada normal pero el tiempo de recarga mira recarga y aquí hay que recargar estoy muerto eso sí eso sí lo sé perfectamente el problema es que no entiendo la puntería aquí a su casa a su casa a su casa que a su casa ¿no entiendes? la 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 a su casa a su casa a su casa pero ¿por qué no le doy? ánimo todos contra mí de a solas de a solas no sé qué de a solas ay escudió eso es el único problema que tiene esta arma que es un poquito complejo estar disparando ya que la presión no es muy buena por el hecho de que vean el retroceso que hace pues si no está bien difícil de controlarlo ni yo lo controlaría no ni de chiste pum hizo boom que me quemo estoy que ardo ¿para qué quieres agua? no esa es la gente rica no tengo tanta munición así que bueno vamos a tener que sacar el winchester y a pegarnos de golpe ay quítate no me pegues eso va a sacar el C4 la 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 te la regalo puta no explotó ¿cómo hago que explote? ¿cómo hago que explote? y eso ¿cómo explota? ¿cómo puede ser que detone? ¿detonó? creo que no pero bueno ya que yo que tengo que checar más o menos cómo funciona eso si no no me va a servir de nada haberme gastado tanto dinero mira lo tonto ahí vamos vamos va a dar que corrió que aquí se murió bueno vamos a lanzar granadini ay son dos pensé que únicamente era uno nada pues contra dos no voy a poder solo si son bien resistentes estos muchachones a ver a ver a ver cúrate cúrate ahorita te sigue recargando munición primero ocupo verte vida ocupo verte vivo ay es que que golpes me están pegando estos muchachos ahora tengo a dos locos a dos locos pegándome de golpes bien a ver vámonos 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 te mataría pero no ahorita lo hago por ti ay 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 cura cura odio eso es lo único que odio que haya personajes tan feeders en la zona vámonos ya ya me cargué a uno cuántos me quedan me quedan dos ay no 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 vámonos no 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 me pegues no me pegues no me pegues quítate de ahí quítate de ahí quítate de ahí no 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 muchacho no no esté tan loco ay ay no 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 relájese que se relaje aguánteme no está loco señor está loco debe ir a ver un médico se van ya 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 me desmadraron pero a mí ajá te da gusto claro lo que digas si esto no es una pistola esto es un rifle animal bueno ya que me relleno esto me relleno esto me relleno esto me relleno esto esto lo vendo porque no sé ni para qué sirve a ver ay que me puedo ocupo algo mejor que esto pero no creo que no me la podría comprar si lo vendo a ver vender eso ay dios que me compro que me compro de mi personaje favorito bueno vamos a comprarnos ballesta no sé bueno no mejor nos vamos a comprar algo de otro personaje a ver a ver a ver que me compro que me compro ay no sé que comprarme me voy a comprar esta listo vámonos al parecer ay ya tengo esta arma I love you me gusta posteriormente voy a traer al personaje que trae esta arma como arma primaria o arma principal así que vamos a ver ah la previsión es muy buena ouch ah o sea me quiere matar nomás por matar a sus muchachitos el tipo lanzándome granadas explosivas ay relájale un poco a tu a tu problema muchacho ay no no tranquilo recargamos recargamos nos retiramos poquito y lo tenemos aquí cucándolo unos segundos ay tiene porque todos tienen cosas super feeders hola ay no 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 lo hagas explotar tranquilo ay no 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 eso es lo que les digo porque los zombies tienen armas son zombies en mis tiempos un zombie era algo que no podía ni caminar ahora cuando acá los zombies tienen hasta piernas que le sobran ouch quítate 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 de mí no me toques te voy a acusar por pervertido desgraciado a su casa no hay nadie más que quiera su casa ánimo es que el daño que hace no es nada humano ánimo ánimo para todos tengo hasta para ti tengo te lo vas a ay no te quedas no tengo tanto para ti no tengo tanto relájate preparadísimo ay como te odio doctorcito pues todo lo que me bajaste de vía te lo voy a bajar a golpes me curo poquitito porque si no este me va a matar la 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 bueno vamos a caer al winchester vámonos ay dios no mejor creo que saco las pistolas las pistolas son más eficientes ánimo no 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 relájate relájate que me matas ay te las va a pagar este tipo si no te mueves ay 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 es que vean el daño que hace no es nada humano vamos a corrernos de nuevo espero que la vida de esta sea limitada si no me va a morir esto es muy desigual ay porque siempre tiendes el escudo ánimo osea me quedé sin balas bien eso solamente significa una cosa o estás bien muerto o ya estás bien muerto creo que voy a estar bien muerto no importa esto se gana ay 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 no se queda no se gana pero quítate es que relájate señores porque son tan violentos esto me parece michoacán llego y ya estoy recibiendo golpean señores relájense no necesitamos tantos golpes ay no ya 30 de vida 30 de vida estoy bien muerto no ya estoy bien muerto ay ay 10 vámonos vámonos lo único que voy a hacer en esta zona es estar corriendo y pues tratar de sobrevivir y estarme curando lo más pronto posible el único inconveniente que veo es que cuando yo estoy corriendo el personaje se cansa no sé si esté tonto que lo sepa que lo están persiguiendo un buen de zombies pero pues bueno ya lo maté al muchacho este ya soy nivel 2 papu la 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 bueno al parecer esto se ganó es como que me hizo los mandados el jovenazo este en si espero esto les haya gustado si les gustó por favor no olviden comentar y decirme bueno comentármelo aquí abajo donde está la zona de comentarios y decirme que les gustó y que personaje quieren que traigan la siguiente juego en el siguiente la siguiente partida de killing floor y nada a las personas también que me quieren agregar al buen steam estoy como elías el topo si elías el topo todo junto porque ángel me quería agregar no le pude agregar porque a mi no me deja no entiendo porque creo que ocupo comprar cierta cantidad de juegos para poder agregar a alguien dentro de steam y pues como no casi nunca compro nada para esa cuenta pues como que ah yolo y nada creo que esto sería todo por mi parte si les gustó por favor no olviden comentar dejar su like y hasta la próxima bye